Ante todo me cariño y me afecto para todos los presentes, gracias por estar este jueves aquí presente en este tutorial de crecimiento espiritual en todos los aspectos. Hemos escuchado una buena música cubana con la orquesta Aragón, aquellos que no la han escuchado pues tuvieron un repertorio hermoso de lo que es la música cubana, que ha hecho bailar a tantos miles y miles de personas. Precisamente de la música cubana original, del son, es que nació el concepto de la salsa. Es un concepto que lo único que hizo fue agregar algunos instrumentos y darle un nombre nuevo. Producto precisamente del hecho de que Cuba ha estado de clava, de la parte mercantil, de la parte de todo lo que significa negocios con Estados Unidos. Con la misma música cubana, creándole o introduciéndole algunos instrumentos, se creó un concepto que se le llama hoy en día salsa. Y sencillamente la misma música cubana. Aunque la música cubana ha cambiado mucho, ¿no? Mucho el concepto bailable de la música cubana, de lo que ustedes escucharon fue un cha-cha-cha. Un cha-cha-cha con, yo diría que la mejor orquesta de Cuba, la orquesta Aragón. Pero realmente nos pone contentos, nos pone felices cuando la escuchamos. Y podemos bailar con ella, que es lo más importante. Yo soy bailador, no sé si ustedes lo son. Casi todos los cubanos somos bailadores. Los brasileños, los dominicanos, hay muchas nacionalidades, los venezolanos que les gustan mucho, los colombianos, que les gusta mucho el baile. Y disfrutan el baile. El baile de la vida nos pone contentos y, de cierto punto de vista, nos sirve también para hacer ejercicio. Bien, gracias por la presencia de Sira, de mi amigo Daniel, que es el entregado de grabar estos videos. De Liberto, ese buen amigo. De Leonardo, de Maya, de Norma, de Raúl, de Rosalia, de Zoraida. Es decir, gracias a todos ustedes por su presencia. Espero que muchos comiencen a llegar. Para todos me cariño, me afecto. Y espero que este tutorial les sirva para enriquecerse, para tener por lo menos un desarrollo mayor en el contexto espiritual. Bueno, debo decirles que es hermoso en todos los sentidos tenerlos presentes. Estamos en este momento trabajando en una... Vamos a decir, trabajando en un concepto que son los 33 pasos para reclamar el poder interior de un gran actor, de un gran escritor que es Stuart Wilde. Estamos prácticamente en el paso número 10, si no me equivoco. Pero yo he introducido dentro de ese mecanismo de análisis de estos conceptos que son para analizarlos y para desarrollarse del punto de vista espiritual. Yo he colocado algunas otras materias que normalmente estoy tratando de desarrollar con ustedes y que son de un interés marcado. Digamos, estos dos jueves hemos podido dar otro concepto dentro del mundo espiritual que es muy hermoso, por lo menos analizarlos y que ustedes tengan conciencia de cada cuestión que nosotros podemos trabajar en ese sentido. El hecho es que estamos trabajando en un concepto que lo creó un autor que dice los 10 errores espirituales más comunes. Para estos 10 errores espirituales más comunes, esta persona que creó este concepto, estuvo muy claro, era una persona con un gran deseo y realmente cuando él plantea todos estos puntos, ha puesto a pensar prácticamente el mundo espiritual. Lo ha puesto a pensar, nos quedamos en el número 7, que expresa depender de amuletos, estampas religiosas y cristales, velas, imágenes o cualquier otro tipo de elemento. Es decir, este punto lo analizamos, pero surgió de hecho incomprensión, surgió ejemplo una persona una persona por favor, me están escuchando me están escuchando me están escuchando me están escuchando por favor aquí perdí el canal tenía problemas con el canal en este momento, pero son cosas perfectas el hecho es que me escuche perfecto y gracias en todos los sentidos bien le estaba expresando mi querido amigo que esta persona que creó precisamente este concepto espiritual tiene una visión muy grande de especificar punto por punto situaciones que muchas veces dentro del mundo espiritual no tenemos una exactitud de cómo enfrentarla o de cómo analizarlo en todos los sentidos y recuerden que tenemos que quitar de nuestras vidas precisamente muchos tabúes que todavía quedan en nuestra conciencia somos producto de un mundo que influye todo nuestro pasado la formación que nos dio nuestros padres la formación que nos dieron en nuestra sociedad hasta sermos hombres es que cuando tomamos conciencia de un mundo espiritual tenemos que ir desechando aquellas cosas que sencillamente han caucado en el contexto de nuestras vidas porque si nos acercamos a un mundo espiritual nos vamos a acercar de dos formas una viendo a Dios fuera de nosotros y otra viendo a Dios dentro de cada ser yo me inclino por lo segundo yo veo a Dios como la divinidad que cada cual ha venido a la tierra a buscar es decir cada cual ha venido a la tierra como dicen tantas organizaciones místicas y esotéricas que no han hecho llegar porque no han colocado intermediarios entre Dios y nosotros mismos el hombre viene a la tierra también a buscar esa divinidad que le ha sido denegada porque el hombre como dice bien principios místicos lo mismo que hay arriba lo hay abajo somos integralmente seres divinos es decir somos de esencia crística hacia de Dios el hombre viene a la tierra a buscar esos elementos que le faltan porque tiene que reeducarse nuevamente a conceptos nuevos a creer en todos los sentidos que Dios está dentro de él la divinidad interna lo cubre está dentro de él y no foder a él por eso es que quise analizar todas estas cosas que nos quedamos en este punto y surgió una querida amiga que habitualmente comparte con nosotros que me llamó mucho la atención el hecho de que esta querida amiga se ofendió se ofendió en todo sentido porque no vio no vio lo que nosotros pedíamos cuando analizábamos este aspecto ella vio como una ofensa no me agrada porque sencillamente cuando yo hablo con ustedes no es para ofender ni para solamente para tratar de cierto punto de vista que ustedes tomen conciencia dentro del mundo espiritual que ustedes puedan progresar pero mi verdad no es absoluta todo el mundo tiene su verdad y yo siempre respetaré cualquier concepto sea viejo como algo que ustedes tengan son ustedes los que tienen que ser la conciencia plena de caminar por la propia vida y escoger ante la vida aquellas cosas que mejor les van a hacer y que van a hacer integralmente para su desarrollo para su vida es decir por eso quiero de nuevo analizar este punto no más por eso quiero analizar este punto porque nosotros como seres espirituales a veces dependemos de amuletos estampas religiosas cristales velas imágenes o cualquier otro tipo de elemento y en este punto que es lo que analizar es cierto digamos que los materiales tienen su propia energía bien y que el concepto conmigo en especial con ciertos cristales de cuarzo producen cambios en nuestra evaluación personal y que pueden ayudarnos en un proceso curativo estamos de acuerdo que todos los pensamientos todo ante la vida se puede proyectar y el pensamiento es una proyección en todo sentido de energía independencia de lo que pensamos así nos formamos si pensamos de forma negativa vamos a tener complicaciones en nuestra vida si pensamos de forma positiva va a ser diferente vamos a vibrar bien equilibrado y armonizado también es cierto ejemplo que algunas figuras imágenes y colores producen reacciones psicológicas que nos estimulan a veces para bien y otras para mal todo esto es cierto es cierto que se cargan piedras con energía y se les rinden a ciertas piedras se les rinden tributos y se siguen cargando esas piedras con energía como sucede dentro del contexto de las religiones gurúas de las religiones afro-brasileñas de las religiones afro-huitianas donde el oeba es el representativo de una piedra y a esa piedra se le hace un hueco y allí se colocan dentro de esa piedra toda una serie de materias que le van a dar energía a esa piedra que va a representar a ese oriche que se llama legua es un ejemplo típico que le estoy poniendo y entonces las personas que siguen ese camino pues les rinden pletecía a esa piedra que se le entrega en una ceremonia bien con los guerreros y dos guerreros más bien son tres en todos los sentidos no me voy a poner en este momento a darle como dice una clase en este aspecto aumentar otras cosas bien no necesito aumentarlo porque no tiene sentido le estoy dando un ejemplo de que las piedras en muchas religiones llamadas religiones antiguas van a representar un oriche y ese oriche se le va a rendir a través de esa piedra que tiene energía se le va a rendir tributo y se le va a dar a ese oriche incluso cuando sea necesario se le va a dar comida se le va a dar sangre de animales etc es una forma de rendir tributo y darle energía a una piedra cuando nosotros trabajamos con ciertos cristales de cuazo o ese cristal de cuajilla propia tiene vibración en todos los sentidos y responde también a un proceso curativo en todos los aspectos es decir trabajamos con imágenes con colores que producen reacciones psicológicas que nos estimulan y sencillamente con estampas religiosas y otros incluso fue la parte donde ella confrontó tal vez una incomprensión cadenas con cruces estrellas de David yo trabajo con estrellas de David proyecto estrellas de David para sencillamente lograr crear condiciones porque la estrella de David o más bien el sello de David es un fuerte arquetipo de protección para colocar sobre una persona en ciertos términos de sanación además nos recuerda todas estas cosas posturas espirituales que normalmente tenemos y hay un hecho mi querido amigo el problema es que la mayoría de estos elementos se convierten en amuletos y le dan un mejor poder del que en realidad tiene es decir cuando nos hacen un amuleto cuando nos preparan un amuleto en una religión determinada cuando cogemos y preparamos nosotros nosotros tenemos un amuleto que podemos prepararlo le damos en el demás que necesitan totalmente de estas cosas para vivir estas personas incluso se sienten en defensa sin una cruz sin una estampita de su santo protector sin cualquier amuleto de su preferencia es decir estas personas se sienten totalmente en defensa sin una vida en estas cosas el amuleto pasa a ser Dios y la persona puede vivir pendiente de ese objeto es como limitar la presencia divina a ese objeto y ese objeto amigos no es Dios estamos limitando la presencia divina que está en usted en su propia persona a un objeto aunque ese objeto tenga energía tenga fuerza aunque ese objeto nos lo hayan preparado para ayudarnos a proteger de cierto punto de vista a veces le damos mayor fuerza al concepto de ese objeto que a nosotros mismos y a nosotros sepamos que Dios es como mi presencia está aquí está allá y en todas partes Dios es la naturaleza divina el cosmo la tierra Dios está dentro de cada uno de ustedes y lo peor que sucede en estos casos es cuando una persona extrave el amuleto o este se rompe porque la mayoría de las veces esto se interpreta como un presagio de que algo mal va a suceder en todo el mundo de la persona sencillamente la persona se siente que no tiene energía que no tiene fuerza que le va a suceder algo malo porque le está dando ese objeto lo que no tiene de verdad le está dando precisamente el objeto de Dios esta idea es producto de creer que la persona se encuentra sin su protección y que en consecuencia las energías negativas se siente amigos que vivimos en un universo mental un universo mental porque todo es mente todo lo que creemos se hace realidad si tenemos pensamiento lo que nosotros creemos sea negativo o sea positivo yo he tratado a muchas personas y he podido ayudar a muchas personas y dentro de ese mundo hay pocas personas pero por desgracia existen que por mucho que he tratado de ayudar no han podido salir adelante y no depende del sanador no depende del terapeuta depende en todos los sentidos del estado de conciencia que el hombre haga no se puede cambiar la mente cuando la persona no quiere cambiar cuando la persona no quiere cambiar puede ver su realidad y cuando la persona no toma conciencia la persona cuando se le pierde este objeto es un objeto de valor cree que ya no está protegido está cayendo esta persona en un gran error total y completo porque vuelvo a repetir vivimos en un universo mental y todo todo lo que creemos se hace realidad entonces ¿por qué no pensar? ¿por qué no creer entonces que el mejor amoreto con que cuenta el hombre es su naturaleza divina? es decir nuestra naturaleza divina nada nos puede penetrar porque Dios nuestra divinidad interna está en nosotros 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 somos un ser que vibra en su naturaleza divina nadie ni nada puede despojarlo de lo que sube la mente es decir esa conciencia que es una conciencia plena que tenemos en todos los sentidos es lo que nos hace ser fuerte ante la vida ahora si usted no se siente con esa capacidad de creer con esa fuerza con esa fe y confianza plena en lo que usted es usted mi querido amigo no va a lograr nunca sentirse en una posición de equilibrio y de armonía porque vale perder más de todos estos objetos y la interna creo que la vez pasada yo conversaba con esta amiga no sé si ahora se encuentra acá y ella me decía que por qué yo llevaba la cruz de la vida no sé si yo la llevaba no como un amuleto ni como un objeto que me va a santificar o que me va a ser emocionales situaciones de diferentes tipos ante la vida la llevo como un símbolo de energía de vida como un símbolo un símbolo de lo que yo en mi camino espiritual a esta cruz porque me siento identificado con la cruz de la vida me siento identificado como chamanes egipcios trabajé con ellos en términos generales y entonces esos seres de luz que nos acompañan normalmente me hacen que yo tenga esta cruz que es la cruz egipcia en mi pecho pero si mañana esta cruz se pierde yo lo tengo muchas veces se me ha caído se ha caído en el baño se ha caído porque se abre tengo que colocarle en esa parte de algo que me evite que se caiga del cuello y por eso no voy a llorar por eso no voy a gritar por eso no me va a faltar porque el concepto de sentir que Dios está en cada uno de ustedes que la esencia crítica que la esencia de Dios de la divinidad interna está en cada uno de ustedes es el concepto de la fe y la confianza plena de que el hombre es un ser divino somos seres espirituales viviendo una experiencia humana experiencia humana preñada de miles de defectos pero también de miles de virtudes por eso por eso analicé nuevamente este punto porque es interesante es un punto que en definitiva nos lleva a tener una claridad de que no podemos bajo ningún concepto llorar ante una situación que se nos presente ante un problema porque se nos ha perdido una estampa se nos ha perdido algo que nosotros apreciamos o un amuleto en todos los sentidos tenemos que vivir dentro de nosotros realmente el hecho de que la presencia de nuestra divinidad está en nosotros mismos por eso no podemos tener bajo ningún concepto ahora tenemos que aprender tenemos que aprender a caminar en ese sentido de la divinidad tenemos que aprender a pensar de otra forma otro de los aspectos que yo quería analizar con ustedes es el concepto cuando todos nosotros como maestros creemos que uno puede guiar a otros o que puede ser guiado por otros a veces ustedes están dando este tutorial conmigo con Rafael o con la maestra Josefina es decir habemos tres maestros o habemos muchos más pero en el mundo espiritual tal vez estos tres maestros son los que más se acercan a ese concepto y entonces a veces creemos nosotros podemos crear el concepto que uno puede guiarse o que uno puede guiar a otros en todos los conceptos de la vida o que uno puede ser guiado por un maestro en todos los aspectos esto es una polémica es aquí el hecho a una o a otra persona que esas personas son iluminadas o que al revés que la presencia de otros nos envuelve en la luz es una ilusión del ego en todos los sentidos ¿por qué? porque la verdadera guía es interna escuchenlo bien no es el hecho que yo me pare aquí a conversar con ustedes a ayudarlos yo lo hago de todo corazón pero ustedes no pueden creer creer mejor dicho que esa vida es infalible y que si ustedes no vienen acá no van a aprender no van a salir adelante y ustedes no pueden creer tampoco que ustedes pueden guiar a otros no tal vez nosotros orientemos marquemos pautas ayudemos tratamos de que todos salgamos adelante porque enseñando se aprende también expresándose se aprende también es una escuela pero no podemos sentir que esa persona es la única iluminada por muchos conocimientos que pueda tener y que sin esa persona nos morimos bien y que la presencia de esa persona nos va a envolver en la luz todo eso sencillamente es pura ilusión del ego el verdadero guía está allí internamente el verdadero guía es la intuición interna de ustedes es la voz de tu espíritu ese es el verdadero guía ese es tu maestro interior por tanto tenemos que ponerle mucho más empeño a escuchar esa voz porque ese es el guía de todos ustedes es la intuición la voz de su espíritu que muchas veces llega a ustedes y les habla o lo menos ustedes lo crean o lo creen mejor dicho muchas veces esa voz coincidirá con lo que escuchas de afuera y tal vez pensarás que alguien te está guiando en todo sentido pero apenas aceptes a alguien como tu ídolo comenzarás a fabricar tu propia decepción porque cuando aceptamos a alguien como ídolo estamos fabricando la decepción de la vida porque no existen los ídolos todas las personas tienen defectos y virtudes y sencillamente una persona espiritual que ya murió me refiero a Sai Baba ordinario maestro ordinario maestro un maestro que creó un imperio espiritual donde vieron muchos seguidores sobre todo hombres millonarios que le dieron muchos millones de personas creó una ciudad una ciudad con universidades hospitales para atender a cientos de personas sin recursos hizo cientos de obras y todos los años iban cientos de personas era un peregrinaje todos los años eso lo pueden encontrar en internet a ver a Sai Baba hacer donaciones a Sai Baba donaciones de mucho dinero a aquellos que tenían dinero y muchos iban a curarse a sanarse con Sai Baba solamente de verlo de verlo ahí están las palabras que siempre yo le he dicho de aquel que se acercó a él le pudo tocar la bata y le dijo maestro maestro usted es Dios y él le expresó sí yo soy Dios pero al procedimiento se miró lo miró y le dijo la única diferencia entre fe y yo es que yo sé que soy Dios pero que usted no sabe todavía que usted también es Dios eso expresa toda la situación toda la situación de un hombre que realmente tenía dones espirituales extraordinarios pero siempre digo que somos seres espirituales en esa experiencia humana pueden estar precisamente cientos y cientos de nuestros efectos Sai Baba en una etapa de su vida y de que mucho prestigio que tengo que expresarlo fue acusado de homosexual un grupo de jóvenes estaban allí lo que él tenía dentro de la institución gigantesca que él creó de un mundo espiritual millonario empezaron a hablar y expresaron que él les tocó sus partes y muchos que él los masturbaba es decir hubieron muchos conceptos y una serie de jóvenes empezaron a hablar de Sai Baba y de lo que Sai Baba le había hecho eso llegó a mí me impactó grandemente eso le quitó prestigio a Sai Baba se defendieron con que él estaba despertando de aquellos jóvenes para que los jóvenes se desarrollaran sea verdad o mentira vivimos en condiciones de cultura disfrutaremos bajo ningún concepto tener una opinión en relación a este hecho que fue porque hay que verlo dentro del contexto de nuestra cultura nuestra cultura es machista por hecho tal vez el concepto de los gays que es el famoso cuento no lo aceptamos en muchos casos y no tenemos una comprensión cabal del respeto hacia las personas lesbianas o las personas homosexuales ya en el mundo actual que vivimos se está respetando mucho más esa condición en todos los sentidos y hay respeto mucho más a las personas que escogieron otra forma de sexualidad y hay respeto porque en el mundo se está trabajando mucho en ese aspecto yo tengo una mente amplia de respeto en el sentido hacia todas esas personas pero el hecho que le estoy contando por las diferentes culturas me hace comprender que existen muchas culturas diferentes de la nuestra digamos si ustedes que hay una buena cantidad de mujeres acá estuvieran en Arabia Saudita estuvieran fuera de Libia porque Libia no es así pero en el mundo árabe el hombre tiene derecho a tener hasta cuatro esposas cuatro mujeres y la paga muy bien tienen que pagar dotes a sus padres es decir yo que estuve en África estuve en Angola los hombres tenían hasta cuatro mujeres y hacían el amor con una salían en estado y no la tocaban hacían con la otra y así sucesivamente es decir en el derecho en todos los sentidos eran las mujeres las que trabajaban en el campo y se tiraban en un morral el niño el niño atrás y usted ve el niño por debajo de los brazos chupando la teta de la madre y trabajando el campo trabajando el campo y el hombre sentado el hombre no trabajaba es decir las diversas culturas en el mundo son tan diferentes tal vez a la nuestra que hay que tener cuidado cuando vemos y cuando queremos juzgar a otras culturas casi en el mundo árabe no debe ser en general el 90% de los hombres son homosexuales o bisexuales menor dicho bisexuales ¿por qué? porque hasta que no se casan están acostándose con otro hombre y eso también usted le ignora usted le ignora es decir esto le da ver a ustedes cómo la cultura es diferente en un mundo que nunca va a ser igual yo practiqué artes marciales muchos años cuando empecé a estudiar la cultura japonesa y me introduje dentro de la cultura japonesa y comencé a estudiar el libro que hablaban de los samuráis es decir del mundo que conformaba sencillamente el mundo de la katana que la espada de los samuráis y aquellos hombres con su rapidez con su espada hombres que tenían un código de honor que eran fuertes hombres capaces de matar por su emperador o por el clan al cual ellos trabajaban de momento cuando estoy leyendo unas páginas me expresaba aquella página que son reales de la vida de los samuráis que casi todos los samuráis tenían jóvenes que eran sus pupilos o sus servidores pero a la vez eran servidores para todos nosotros que tenemos una cultura diferente todo esto choca todo esto molesta después que empezamos a abrirnos al mundo ya no juzgamos a nadie y sencillamente el mundo es como es y cada acuerdo que tienes que mejorar en términos general su espiritualidad yo voy a decirle que he conocido a un gran maestro que voy a llamarlo con la palabra fina con un gran maestro de Reiki gay las conferencias el mundo extraordinario maravilloso en cambio era gay y teníamos que respetarlo como tal y teníamos que valorar la calidad de esa persona integralmente no el hecho propio de que fuera gay o no lo fuera no voy a expresar su nombre porque voy a respetar ese aspecto pero me he encontrado toda esa situación ya voy a cumplir 67 años el próximo momento cumplo con el maestro Rafael nacimos el mismo día el 19 de septiembre de 1946 nací yo así que nací en la ciudad de Santiago de Cuba Rafael nació en la ciudad de Guilherme el 19 de septiembre de otro año cumplimos el mismo día el maestro Rafael y quien les habla que es un mundo es decir he vivido un poquito más que ustedes tal vez sea el maestro más viejito que tiene nuestra comunidad internacional de Reiki pero me honra porque me siento espiritualmente joven ahora les hablo en esta situación para que ustedes vean que la cultura el pensamiento del mundo espiritual muchas veces está en condiciones que a veces nosotros por nuestra cultura no comprendemos hasta el mundo no sabemos si Seis Baba crea el Kundalini con la mayor naturalidad o estaba ejerciendo su condición de ley pero bien son cosas que no comprendemos porque nuestra cultura no está acostumbrada a ese aspecto nuestra cultura o somos hombres o somos gay o lesbianas sencillamente o somos bisexuales porque también existe es decir en una cultura así radical y que normalmente siempre ha tratado de apartar a las personas que padecen o que tienen preferencia por otro tipo de situación hoy en día se abren nuevas perspectivas para esas personas porque de cierto punto de vista son personas igual que todos nosotros solo que tienen otra preferencia sexual es decir es bueno que se hagan estas cosas porque en el mundo espiritual ustedes se van a encontrar muchas de esas situaciones realmente debo también decirles cosas que ya que hablé de este concepto que en Cuba suceda en Cuba existe la regla del fa la regla del fa es el babalado existe también la regla la regla de los chas que es la santería la santería el sacerdote de la santería se llama el babal que sucede que en la regla del fa el sacerdote babalado no permite bajo ningún concepto ni mujeres ni homosexuales tienen que ser hombres cabales y hombres con una regla total y con una moral total porque cuando a esa persona la analizan y la analizan cuando aspira a ser babalado a ser sacerdote pasa todo una ceremonia que dura varios días donde lo encierran en un cuarto y allí están todos esos babalados es una ceremonia muy grande lo analizan y si le detectan alguna homosexualidad alguna situación de ese tipo en su propia vida no lo aceptan todo va a relucir todo va a salir en ese aspecto en cambio dentro del conjunto de la regla del cha que es la santería hay muchos santeros que son o da que son homosexuales porque de esa forma aquellos homosexuales que estaban dentro del mundo espiritual de la santería se desarrollaron en ese mundo porque en el otro no lo permiten en cambio ambos dentro del mundo religioso llega un momento que tienen que darse la mano es decir el sacerdote el babalado tiene que buscar en la tiene que buscar apoyo en la santería la santería tiene que buscar apoyo en el sacerdote babalado no se pueden hacer toda una serie de ceremonias si no hay un sacerdote babalado y si no hay un babalado fíjense dentro de ese mundo como también esto es rigor y como hay diferencias como aceptan una situación y otros aceptan el hecho de ser homosexual pero bien el hecho mi querido amigo es que estamos en un mundo donde de hecho nada es perfecto y nosotros tenemos que guiarnos en todos los sentidos por un guía espiritual por una condición interna por una intuición por una voz de ese espíritu interno que está en cada uno de ustedes y que ustedes poco a poco tienen que ir desarrollando es la intuición que muchas veces nos habla nos expresa nos dice cuál es el camino a seguir en todos los aspectos por tanto podemos decir podemos decir mis queridos amigos que todos aprendemos y todos enseñamos al mismo tiempo por tal motivo es conveniente mantener siempre una actitud receptiva hacia nuestro entorno y ver qué resonancia producen en nuestro interior hay que dejarme presente que tú no eres el salvador ni el guía de nadie ninguna vida depende del conocimiento ni de tu esfuerzo es decir ustedes no dependen ni de mi conocimiento ni de mi esfuerzo yo no soy salvador de nadie esto es cierto también al revés nadie te rescatará ni te salvará excepto tú mismo ese es el concepto mayor que tenemos que tener presente en nuestras vidas el único que nos puede salvar somos nosotros mismos por tanto mi querido amigo el mejor guía con que contamos está dentro de nosotros ese guía nos habla con voz suave con voz paciente ese guía no nos obliga a nada ese guía nos indica siempre el camino más corto y más feliz ese guía nos da la idea más adecuada ese guía nos da la respuesta que racionalmente no podemos encontrar en momentos determinados de nuestras vidas por eso tenemos que desarrollar ese guía interior y por eso es conveniente en todos los sentidos que todos ustedes practiquen la meditación hay que practicar la meditación hay que practicar los ejercicios de relajación para poder escuchar esa voz porque si usted no practica ejercicios de relajación ejercicios de meditación usted vive interior esa energía esa fuerza si vives deprisa si vives tenso si vives angustiado si vives con un ritmo acelerado estoy seguro mi querido amigo que usted no va a oír la voz de su intuición y que usted va a seguir buscando sus guías externamente y sencillamente los guías no están fuera de usted están dentro de usted esos guías espirituales te van a hablar de su intuición su maestro interior por tanto yo podría decirle que hay personas que son muy positivas y estimulantes y esas personas que son positivas y estimulantes vamos a a coger un poquitito de oro tal vez pueda ser yo en este momento y esa persona podría ayudarle ayudarle en un principio bien pero usted bajo ningún concepto puede idolatrarlas y también usted tiene que evitar ser idolatrado y usted siempre tiene que recordar que la guía es válida fíjense la guía es válida por tanto lo que yo hago es tenuda es positivo pero su verdadera guía está dentro de usted dentro de usted en todos los sentidos esa es la fuerza esa es verdaderamente el guía que los va a llevar a ustedes a desarrollarse totalmente en todo el sentido de la vida me han comprendido quisiera que por lo menos mi chat colocara algunos criterios porque a veces no tenemos tiempo de intercambiar y me gustaría intercambiar saber cómo piensen ustedes en este aspecto nunca está de más pero si lo han comprendido por lo menos creo que es claro todo lo que estamos aprendiendo de cierto punto de vista lo que estamos tratando de desarrollar en cada uno de ustedes ¿bien? eso es lo importante eso es lo importante comprenderlo comprenderlo bien me queda un punto y un punto muy bonito para terminar esta parte que es un punto que precisamente me quedan dos puntos si mal no me equivoco me quedan dos puntos dos puntos que son importantes tal vez no podamos desarrollar la parte que quiere desarrollar pero es que esto es muy importante para su desarrollo espiritual el análisis este que estamos haciendo es súper importante en todos los sentidos creo que vamos a avanzar mucho nos vamos a sentir honrados cuando todos estos puntos que estamos analizando o que yo estoy analizando de cierto punto de vista le sirva para que ustedes mejoren integralmente hay un punto que se llama creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información que echen bien creer que los maestros espirituales son aquellos que nos proveen de la información teórica quiero analizar este aspecto ¿bien? y este aspecto lo vamos a analizar porque nosotros tendemos escuchen bien a caer muy fácilmente en la creencia de que las personas que nos enseñan son adelantadas y que ya han superado muchas pruebas en su vida escuchen bien es una tendencia que normalmente creemos que sucede así en algunos casos esto es totalmente cierto esto que acabamos de expresar es decir que las personas que nos están ayudando mi caso ¿bien? la persona que te está enseñando son personas adelantadas que han superado pruebas inmensas en la vida y como podemos expresar en algunos casos esto es totalmente cierto pero tengan presente que nosotros no el hecho transmita una determinada información no lo coloca en un grado superior a ustedes ustedes deben recordar que cualquier forma de idealización o selectiva corresponde al terreno del ego si yo me creo superior a ustedes si yo que estoy informando que estoy llevando estos conceptos me creo que soy un dios me creo que soy un dios venido y me creo superior a ustedes yo estoy en el terreno en el terreno del que hombre nunca debe pisar porque todos somos iguales porque todos ante la ley del universo y de dios estamos unidos somos uno con el universo y todos compartimos ese mismo universo hemos visto que se creen maestros de maestros se creen que son el hombro del mundo y el verdadero maestro es humilde el verdadero maestro siempre tendrá humildad recuerden la anécdota que les hice y que se la vuelvo a repetir porque cabe aquí en todos los sentidos del discípulo que era un hombre con grandes conocimientos filosóficos que te hizo pasar un curso con un maestro zen con un maestro de deudismo muy importante y que llegó frente al maestro y sencillamente comenzó a expresarle al maestro no maestro yo pasé el curso en la universidad tal yo me gradué en este curso en esta universidad yo he hecho tantos máster y le expresó diez o quince maestrías para estudiar ahora con ustedes de esa forma llegó este personaje al maestro budista y el maestro budista sencillamente le invitó a tomar un café un café no un té yo tomaría café pero el maestro budista le invitó a tomar un té le dio una taza el equipo donde tenía el té y empezó a agregarle té a la taza y la taza comenzó a llenarse y comenzó a botarse y él siguió agregando té ese maestro sedental de tantos conocimientos le dijo al maestro maestro por favor la taza se está rebosando el té se está botando y el maestro budista con toda la humildad le expresó a modo puedo bajo ningún concepto enseñarlo porque usted está sucediendo lo mismo que usted está mirando en este momento en la taza usted para estudiar conmigo tiene que venir con la taza vacía ese es un concepto muy adecuado para todos el mundo no puede bajo ningún concepto dominarse las enseñanzas que existen en el mismo ni las filosofías aunque usted sea un hombre muy dotado muy inteligente muy capaz usted no puede abarcar bajo ningún concepto abarcar todo lo que en el mundo se domina todo lo que en el mundo se publica yo tengo tres mil o cuatro mil euros que tendría que tener tres días para podérmelo leer no es imposible abarcarlo me gustaría tener esas vidas para alcanzar ese conocimiento pero es imposible en todos los sentidos y usted cuando va frente a un maestro frente a otra persona a pasar un curso usted tiene que vaciar su taza usted tiene que llegar con humildad con sencillez así usted sea quien sea yo he pasado el curso de hoy en día yo me hice un terapeuta aquí en Miami un curso que vale 1.800 dólares y para mí pasar ese curso fui de cabo es decir yo agradecí a aquellas personas porque yo acababa de llegar prácticamente hace un año a Miami Estados Unidos de Panamá de 17 años de Cuba a Panamá de Panamá aquí de Estados Unidos y el dueño del centro la copa C tuve la amabilidad de llevarme en ese aspecto un curso que tiene mucho valor aquí y se paga muy bien y gracias a eso me hice un terapeuta hago hipnosis hago trabajo de ese tipo en todo sentido bien lo único que no hago hasta el momento porque es un curso aparte una especialidad es hipnosis para vidas pasadas es muy bello es muy interesante pero lo haré lo haré el hecho es mi queridos amigos que cuando usted va a un lugar usted tiene que llegar con su casa vacía usted va a buscar conocimiento usted va en todo sentido a aprender y todos los conocimientos que usted haya tenido hasta el momento por favor humildemente se los guarda para sí esa es la forma con que usted debe en el contexto de la vida manifestarse en todo aspecto Perla dice todo está cerrado y lleno en nuestras vidas así que si nos vaciamos de algo si nos renovamos nuestras experiencias nada más podrá entrar si hay que vaciarse en todos los sentidos Perla el libro dice nuestro conocimiento es equivalente a una gota de agua en medio del inmenso océano es cierto en todos los sentidos es verdad Perla maestro pero también lo puedo hacer solo es cuestión de lo que quiera hacer no te entiendo Perla que me quieres decir maestro pero también lo puede lo puede hacer solo es cuestión que lo quiera hacer bien después me aclaro en ese punto nada más para tener una idea exacta de lo que estás expresando dice María Vista una cosa muy hermosa cuando menos ignoramos más sabemos que no sabemos a Perla dice lo que le falta por hacer maestro en definitiva la enseñanza es que hay que vaciar la taza en todos los sentidos es importante es importante vaciar la taza bien el aspecto que vamos en este momento un ejemplo a ver antes de yo tocar este punto que estábamos expresando es que debemos dejar el ego en todos los sentidos el hecho es que los verdaderos maestros espirituales escuchen bien que esto es muy importante a todos a todos el minerado a todos mis amigos siempre he dicho esto los verdaderos maestros espirituales no soy yo no es Rafael no es ninguno de los que damos cursos o somos muy buenos maestros o enseñantes en términos general o marcamos una vida espiritual o de cierto punto compartimos nuestro conocimiento con ustedes los verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos ponen a prueba escuchen bien y vienen disfrazados escuchen bien de nuestros hijos de nuestros padres de nuestros jefes de nuestros amigos de nuestros enemigos de animales de plantas y demás nuestros verdaderos maestros espirituales son aquellos que nos traen problemas ellos son los que realmente nos enseñan las lecciones que tenemos que aprender porque nos ponen a prueba esos son nuestros maestros espirituales queridos no me voy sorprendan pero ese es el verdadero maestro espiritual aquel que nos trae problemas porque ese maestro espiritual espiritual es el que nos va a enseñar la vida escuchenlo bien y yo debo decirle que yo estoy en ese camino yo nunca pensé cuando yo salí de Panamá que iba a tratar a mi propia madre con 90 años sin prácticamente locomoción con mi enferma me he jodado mucho gracias a Dios y a mi en todos los sentidos pero he tenido que si mi madre en un momento determinado corrige limpiarla atender que he sido yo y a nadie le gusta bajo ningún concepto limpiar a una persona anciana al menos a mí no me gustaba ni me sigue gustando y sencillamente es mi madre y he tenido que hacer lo que ella me hizo cuando yo nací cuando yo era un niño cuando yo estaba en la cama cuando yo me orinaba hacía caca lo mismo lo mismo he tenido que hacerlo hoy en día y esa es mi prueba esa es mi maestría hasta que ella muera es decir eso es parte de lo que yo tengo como ser humano que aprender y tal vez muchos de ustedes también han pasado pruebas semejantes el verdadero maestro está ahí en esas pruebas y sepan amigos que todas las leones del mundo enseñan que Dios es amor que vivir con Dios significa expresar amor a los demás algunas personas asisten a templos a iglesias a escuelas esotéricas donde reciben esta información pero escuchen bien luego van a sus casas y se pelean con sus familiares critican a los vecinos odian a sus jefes a los políticos maltratan a los animales y maltratan a individuos de otras razas y culturas o sencillamente odian a los gays a las lesbianas así mismo ellos todavía han vivido la adicción y la la adicción y la vida los llevará precisamente enfrentarse una y otra vez con la misma situación o persona hasta que aprendan a mostrar amor esa es la prueba mayor que tal vez todos ustedes tengan que experimentar hasta que ustedes comprendan a cabalidad que es manifestar amor en todo el concepto de la vida que es vivir con Dios porque cuando se vive con Dios uno tiene que expresar amor a todos los demás es decir haciendo una comparación con la enseñanza tradicional los líderes espirituales o religiosos vamos a decir que son nuestros libros que nos dan una información un maestro como en el caso mío que nos dan una información aquellas personas que nos traen fíjense problemas bien ¿por qué? porque son los maestros que nos toman el examen para ver si pasamos la prueba o no esa es la comparación en términos general si existe una ley en el universo esa ley podría expresar que todo lo que nos molesta todo lo que nos complica todo lo que nos enreda todo lo que odiamos es lo que se nos va a pegar esto ocurre escuchen bien hasta que aprendamos a amar la situación y cuando aprendemos a amar la situación que nos molesta entonces ese problema o esa persona se convierte en un maestro espiritual de momento quiero que esto lo tengan presente porque eso es parte eso es parte precisamente de nuestro aprendizaje en el contexto de nuestra vida espiritual eso lo han comprendido quiero que lo compartan conmigo y me digan si han comprendido esta parte que acabo de explicar bien eso es importante Raúl espero que todos lo hayan comprendido y nos queda el último punto bien gracias Raúl gracias Iglesias gracias Pérdola es todo el ego si es el ego indiscutiblemente gracias Edoberto bien nos queda el último punto ya para terminar y el próximo jueves continuaremos con los 33 pasos para reclamar nuestro poder interior este en este caso Daniel vamos a a continuar el mismo ciclo es decir este es el tercer aspecto de de los dos anteriores que hemos estado dando estos jueves y espero ya terminar con esto bien el último punto que tendremos que analizar dentro de ese camino espiritual que estamos aprendiendo es creer que uno no puede enojarse fíjense tener o sentir cualquier otra emoción negativa por estar en el camino espiritual es decir cuando nosotros empezamos a creer que no podemos enojarnos que no podemos tener o sentir cualquier otra emoción negativa porque nosotros estamos en el camino espiritual recuerden que esta creencia nos lleva a una gran represión de la ira y de los enojos que se hacen o que estos mismos hacen su reapareción más tarde bajo la forma de rencor de crítica o de rechazo mientras estamos en el plano terrenal fíjense bien y vivimos las sensaciones y las emociones de este plano terrenal algunas de ellas son muy placenteras son agradables otras no bien desde luego ahora el tener un conocimiento acerca de una acción de una acción destructiva de ciertas emociones no las hace desaparecer fíjense uno puede saber lo malo que es el enojo y sin embargo no puede evitar enojarse de acuerdo es decir uno puede saber a ciencia cierta lo que es ese enojo y hay veces en el contexto de la vida que usted no puede evitar ese enojo en realidad uno se puede evitar enojarse o asustarse o angustiarse pero eso exige amigos estrenamiento hay que entrenarse para poder uno evitar precisamente el enojo asustarse o angustiarse y dentro de otro mundo hay muchas formas de estrenarse estrenarse con las técnicas del cabuna del ho oponopono con las técnicas de liberación emocional y con muchas técnicas que nos permiten nosotros no enojarnos o si no enojamos quitarnos ese enojo quitarnos ese miedo quitarnos esa angustia hay que estrenarse hacer mucha meditación limpiarnos mucho con energía reiki es decir durante dicho estrenamiento hay momentos en que podemos dominar la rabia y la ansiedad y otros en los que nada puede calmarnos una vez que aparece ese enojo lo mejor es descargarlo de la manera más positiva posible es mucho peor reprimirse e intentar decir todo está bien en el mundo cuando uno internamente está sintiendo el deseo primitivo de querer atacar a alguien hay escuelas de psicología que expresan que golpeamos un almohadón golpeamos un saco hay personas que toda su ira todo su enojo lo descargan golpeando un saco golpeando un almohadón y eso es positivo es una forma de sacar todo el enojo de nosotros mismos es decir la mayoría de las personas que transitan por el terreno espiritual son muy exigentes consigo mismas y ellas pretenden erradicar completamente de sus vidas este tipo de reacciones pero sepan esto no resulta desacertado pero se logra a través de un proceso un proceso que ustedes tienen que estrenar como personas que ya se lo acabé de explicar usted tiene que ser amable consigo mismo y de vez en cuando darte el permiso necesario para maldecir para golpear un almohadón para gritar para llorar para expresarte bien como mejor te resulte en todas estas emociones negativas que te va a tocar vivir en todos los sentidos recuerda recuerda que la mayoría de los errores aquí enunciados están generados por la actitud crítica de nuestro propio ego el ego el ego no puede desaparecer porque necesitamos de él para actuar en este plano terrenal que estamos viviendo la solución es poner al ego o alinearlo con nuestro espíritu esa es la solución es decir tenemos amigos que amablemente decirle a de luego con estas palabras decirle a partir de ahora debemos seguir las indicaciones de un nuevo maestro amoroso amable paciente y permanente que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor si seguimos las indicaciones de nuestro maestro interior mi queridos amigos nunca pero nunca vamos a fallar en nuestras vidas con esto terminamos el tutorial de hoy espero que le haya sido de su agrado y que todos hayamos aprendido a través de él yo creo que yo aprendí y que ustedes también porque todos estamos unidos al gran espíritu que es el universo todos somos uno con el universo así que los espero mi queridos amigos el próximo jueves los espero aquellos que están pasando el curso conmigo el sábado de reiki japonés tradicional no se preocupen porque nos faltan hice una iniciación voy a hacer otra pero a partir del lunes voy a estar lo más seguido en la pc para que ustedes puedan localizarme y hacer la tercera y la cuarta son cuatro iniciaciones que tenemos que hacer en el nivel chugan el primer nivel del reiki tradicional japonés para todos mi cariño y mi amor en todos los sentidos que Dios lo bendiga a todos gracias por su presencia en esta noche hermosa